Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna anuncia incorporación para la defensa. Ante la necesidad de fortalecer su defensa central, los guerreros del Santos Laguna anunciaron este sábado la incorporación del espigado zaguero Oscar Gibran Manzanares Pérez, quien llega a sumarse de inmediato al plantel dirigido por Eduardo Fentanes. De posición defensa central, con 27 años de edad, el nacido en Ensenada, Baja California, se formó como futbolista en las fuerzas básicas de Santos Laguna, cuando en 2011 llegó a los guerreros U15, para hacer su debut en Liga MX el 9 de noviembre de 2017, en partido en el que los albiverdes se enfrentaron a los rayados del Monterrey. Luego de solamente hacer esa aparición en el máximo circuito, fue enviado la jaiba brava del Tampico Madero, en el ascenso MX, con quienes disputó 81 encuentros, para luego pasar a los toros del Malacateco, de la Liga Nacional o Primera División del Fútbol Profesional de Guatemala, con quienes jugó la ronda preliminar de la CONCACAF Liga Campeones 2022-2023. La llegada de Oscar Gibran Manzanares a los guerreros es una medida de precaución ante las bajas de Mateus Doria y Félix Torres, defensas centrales titulares de Santos Laguna, quienes están fuera de circulación debido a lesiones. Por otro lado, tras la derrota de ayer, el técnico de Santos Laguna, Eduardo Fentanes, señaló que el equipo intentó con los argumentos que había mostrado a lo largo del torneo. Sin embargo, no lograron acomodarse en el terreno de juego. Vinimos a jugar el partido con los argumentos que desarrollábamos. No nos logramos acomodar en la cancha. Tuvimos situaciones a la ofensiva en donde no decidimos bien en la última zona, pero en vez de asentarnos en el campo, nos fue costando jugar. El juego fue parejo, se abrió en una pelota parada e intentamos con las variantes, con esa frescura de los cambios. No lo logramos. Sin embargo, es valioso que el equipo se plantó. Tenemos la oportunidad el próximo martes en nuestra casa para volver a sumar y seguir el buen camino, comentó. En el caso de la defensa central, donde tuvo que jugar Ronaldo Prieto, tacó su buena participación. A reserva de ver el vídeo, Ronaldo lo hizo muy bien. Desde el principio lo dijimos. No dependemos de un once o figura individual. Es un equipo que desde lo colectivo busca hacerse fuerte. Se cumple el buen desempeño y además seguimos trabajando con lo que se tiene. Hay jóvenes de cantera. Llega Manzanares y con los recursos que tenemos. Con el mismo ADN hay que ocuparse más que preocuparse, explicó. Fentanes abordó el tema de las lesiones de Torres y Doria, donde argumentó que dependerá cómo evolucionen. Ambos están con tratamientos. Situaciones distintas, lo de Félix Torres es un tema muscular y requerirá tres semanas aproximadamente. Puede ser más o puede ser menos, en el caso de Mateus. Sigue con su tratamiento y dependerá cómo vaya respondiendo. Con los que están se intentará sacar adelante y mantener el buen paso. Para finalizar, señaló que han hecho un excelente trabajo en el tema físico, pero aún así seguirán trabajando con miras al encuentro del martes.